Lágrimas, lágrimas, tú pararás Todo lo que has hecho con mi corazón llorarás Recuerdo ¡Hey! 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 ¿Qué tal? Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de ti, perdidamente amé Del gobierno y de mantenerse en casa Ustedes ya saben que la mejor manera de mantenernos sanos Y de que no nos contagiemos No es el distanciamiento social No salir mucho a la calle Solamente los papitos pueden salir Ustedes se tienen que quedar en casa Es un poco difícil, ¿no? Esta etapa de nuestras vidas en la que ahorita estamos pasando Pero yo creo que tenemos que rescatar todo lo bueno y lo positivo Que estamos sacando de esto, ¿no? La naturaleza, ¿no? Está recobrando su espacio Se están viendo cosas muy bonitas El río Rima está impecable, limpiecito Nunca lo había visto así El acercamiento que ahora tienen con la familia Con el papá, con la mamá, con la abuelita No sé cuántas personas viven en su casa La familia puede ser numerosa o puede ser poquito Pero familia es familia Y la conforman los integrantes, ¿no? No es en sí el cimiento o el lugar donde tú vives Sino son las personas en sí Entonces, yo estoy muy contenta de encontrarme nuevamente con ustedes A través de este medio Vamos a empezar a ensayar Ahorita van a estar escuchando un poco de caporal Vamos a hacer un poco de tutorial Con unos pasitos básicos Y poco a poco vamos a ir aprendiendo, ¿ya? Porque vamos a tener muchísimas clases más La siguiente semana ya es clase vía Zoom Entonces vamos a trabajar en vivo Ya chicos, los quiero mucho Empezamos a ensayar Y al final nos despedimos con mucho cariño también, ¿ya? A ver, presten atención A ver El caporal en sí, ¿no? Se trabaja con varios pasos Pero más que todo es bastante desgracia, desplazamiento, esfuerzo Paso básico tenemos el que es el Como si rebota mi pie Eso, ¿no? ¿Qué hace? La media planta ¿Por qué? ¿Por qué yo trabajo mi media planta? Porque así reboto, ¿no? Está rebotando Y al rebotar Entonces Yo estoy teniendo más Como que más este Me siento más liviano ¿No? Menos pesado Que si yo piso la planta del pie Me pongo más pesado Entonces Hago con mi Con tu derecho Que yo soy tu espejo Y yo trabajo mi izquierdo Entonces hago Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Chicos y chicas Perdón Chicos y chicas Ambos Me trabajan De esa manera el pie Después ya vemos lo que es expresión Lo que es postura En las chicas ¿No? En los varones Ni en paragotes ¿No? Entonces ahorita vamos a hacer básico Todo básico Básico ¿Ya? Para poder aprender bien Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Tenemos el básico Uno Se me acabó el agua El básico ¿No? Tenemos un primer básico ¿No? Ahora Yo hago Vamos a hacer otro pasito Que es Con tu pie derecho Adelante Y recojo ¿No? Es como si fuera avanzada Uno Regreso Atrás Me voy Adelante Con el pie Izquierdo Hacia atrás Derecho Y regreso Derecho Derecho Adelante Regreso A mi posición Uno Pisa 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 Adelante Atrás Adelante Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Ese es otro pasito Ahora Yo acompañado de ese paso También puedo hacer También puedo hacer En lateral ¿Cómo lo hago? Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Como si estuviera bailando una salsa ¿No? Pisa E Uno Dos Ahora Bota la mano Uno Dos Uno Dos Y uno Y dos Muy bien Excelente Excelente Ahora Vamos a hacer Girando Vamos a dar cuatro pasos de izquierda Y cuatro de derecha Tres Dos Uno Empezando con el pie derecho Tres Dos Uno Va Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y tenemos Y vuelta Y contra vuelta ¿No? Eso Ahora Vamos a hacer otro pasito Que es Uno Dos Eso Ta ta Y Uno Dos Uno Dos Como si quisiera Ah Ah Meten un puñetito ahí Uno Y dos Y uno Y dos Ahí Ese paso lo acompañamos de un desplazamiento ¿No? Hago Hacia la Desde mi derecha ¿No? Hacia mi izquierda Uno Dos Ta 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 Uno Dos Ta 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 Uno Dos Ta 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 Uno Dos Y yo ya Hice desplazamiento Entonces Hecho El básico ¿No? Básico uno Este es un favor ¿Me puede poner al interno? Ahí Ya Hice básico Este El básico No El básico que se pasó Principal Que es La pisada ¿No? De ahí vamos a Delante Atrás Adelante Y atrás Y de ahí ¿Qué hago? ¿No? Este Que es el cosadito Uno Dos Un Dos Tres Un Dos Ta 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 Uno Dos Un Dos Tres Uno Dos Un Dos Tres Adelante Sí Un Dos Tres Entonces Ahora Después de hacer ese pasito Vuelta y contra vuelta Contando cuatro pasitos ¿No? Un Dos Tres Cuatro Y regreso Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Podemos fácilmente hacer una coreografía solamente con esos cuatro pasos nada más No es cuestión de que Que nosotros nos ingeniemos Por no No Hay un ayudante Me está poniendo la lucecita Si no No quedamos oscuras Vamos a poner la luchita ¿Ya? Ahí A ver Listo Ya estamos iluminados A ver Entonces Hacemos ¿No? Cuatro Vuelta y contra vuelta Uno Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Marca en tu paso En tu sitio Un Dos Uno Dos Un Dos Uno Dos Varones Papá No Dos 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 Fuerza 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 Los varones Tienen que emplear más fuerza En el paso ¿No? Las chicas Utilicen su pasito Sacando un poquito la caderita ¿No? Uno Uno Dos Uno Dos Uno Dos Y uno Y dos Ahora Si yo hago este paso Que es el Que le digo al puñetito Lo hago Uno Dos Ta 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 Uno Dos Ta 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 Y uno Dos Ta 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 Pisa 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 Yo quiero dar una vueltita De izquierda a derecha Por así en el caso de la movimiento de cadera Voy a sacar Pie derecho adelante Piso Piso con mi pie derecho adelante Y voy avanzando Uno Dos Tres Cuatro Y piso Uno Dos Tres Cuatro Pie derecho adelante Tres Dos Una Va Chicas Uno ¿No? Y avanzo ¿Qué hago esto? Piso Uno Dos Tres Y cuatro Y piso Uno Dos Tres Cuatro Hay otra forma de dar la vuelta también Que es solamente en mi sitio ¿No? Pisando con mi pie derecho Cadera Y hago juego de Pollera Ta 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 Y vuelta Mi pollerita Le estoy como que Jugando con ella ¿No? En el caso del varón Da también la vuelta Izquierda Y derecha Pero ustedes con el paso básico Que es con el que emplean bastante fuerza ¿Oí? ¿Ok? Ahora vamos a hacer los pasos a ver Con música A ver qué tal nos sale ¿Ya chicos? Jamás fue para mí Lágrimas con lágrimas tú pagarás Todo lo que has hecho con mi corazón Llorarás Recordando ¡Hey! 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 Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé. Me enamoré de ti, perdígame de ti amor, jamás fue para mí tu corazón. Qué lindo fue, soñé contigo, una ilusión que nunca volvió, eres culpable, sí, por no sentirme amor, aún no quieres volver, pero ya es muy tarde. Y... Eso, mis mujeres son muy chicas, mis hombres están chicas, un beso, adelante, vamos. Lágrimas con lágrimas te apagarás, todo lo que haces yo con mi corazón, llorarás recordando. ¡Eso! ¡Valones altos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ven! Tu niño que soñé contigo, una ilusión que nunca volvió, eres culpable, sí, por no sentirme amor, aún no quieres volver, pero ya es muy tarde. ¡Eso! 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 Colegio de Niños Jesús de Praga y todos los profesores, les mandamos muchos saludos, muchos besos y muchos cariños, les saben ustedes que estamos pendientes, para que ustedes sigan practicando, sigan estudiando, sigan avanzando, a pesar de las circunstancias que de repente estamos pasando dentro de todo esto, estamos unidos, no somos un solo corazón. Así que, los quiero muchotes, chicos, quédense en casa, no me salgan a la calle, o me dejan a papá, o me dejan a mamá, portense bien. Muchos de los quiero, los amo, adiós, cuídense bastante, la amiga niña los ama.